Bueno, buenas tardes, casi buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches para todos los peños también que están ahí escuchando, para ustedes, y bueno, aquí estamos nuevamente en el caso no, pero con la moral alta como siempre y tratando de continuar esta lucha en donde estemos, ¿no? Bueno, nosotros veníamos siguiendo, como comentaba, el caso, estuvimos hablando con Sonia y también con la abogada del Corta, respecto, bueno, a la situación penal, judicial que montaron, y ahora queríamos ver también sobre la situación de la huelga de hambre, ¿no?, que creo que fue levantada, pero ¿cómo son las condiciones carcelarias de ahí de la unidad y respecto también a lo que es las visitas, la UEN y demás? Las condiciones carcelarias se regularizaron en duda de la huelga, ¿no?, que no duró casi nada, ¿no? Comencé la huelga, yo pensé que iba a tardar más, pero se movilizó todo bastante rápido, y bueno, se mejoró las condiciones, ¿no?, porque eso tiene unas condiciones en la armería que no, y un acuerdo con el juez fiscal, de alguna manera, por las condiciones carcelarias, y eso se fue, este, no se cumplió, al yo llegar aquí, me encerraban los buzones, la set de castigo, siendo que yo no estaba en comunicado, tenía muchos problemas para poder hablar por teléfono, este, me sacaron mi lagüen, o desaparecieron, extrañamente, y así, y no me querían dejar salir del patio, hasta que todo se fue regularizando luego de la huelga, que duró dos días, y bueno, de ahí es que lo levanté, porque se mejoran las condiciones de detención, pero con miras a volver a realizarlas, y eso no sucede en un tiempo prudente, digamos, de regularizar la situación judicial, ¿no? Y esas condiciones, por lo menos iniciales, de, por lo menos de colocarlo ahí en la celda, ¿se debe una política propia de ahí, de la unidad carcelaria, ya pasó a la vez pasada, o realmente viene de otra directiva? Es que me dijeron varias cosas, y, pero todo, como incluso la detención, al parecer son decisiones políticos, o hay algún tipo de presión de unas manos negras de arriba, que al parecer involucra mucho al Ministerio de Seguridad de la Nación, porque, por lo menos, en mi retiro de gendarmería y mi entrada a algún tipo de penal, se dice que tiene que ver con un álbum de telefonazos de la Ministra Bullrich, y digamos que, de alguna manera, las condiciones primeras de detención que se dan aquí en el servicio penitenciario correspondería a él más lo mismo, de acuerdo a la palabra de algunos funcionarios, ¿no? Bueno, y respecto a lo que es el procesamiento, ¿se tiene alguna novedad? ¿Sabemos las intervenciones o la denuncia penal que hicieron frente al juez? ¿Si realmente ahora sigue todavía vigente los 30 días de prisión preventiva, o también puede haber otras novedades prontamente? Sí, podría haber otras novedades, pero en realidad estamos en una situación de incertidumbre con respecto a los judicios, o no sabría decir esto. Más que nada, acá es una decisión política, ¿no? Es una decisión política al tema de la persecución y de la prisión, como también una decisión política a la libertad. Acá hay un proceso totalmente ilegal, es decir, estoy siendo doblemente juzgado por la misma causa, y aquí algunos, al menos Jóvis 9, deberían declararse incompetentes, creo yo, y seguir la vía que seguía la causa en la corte y la calcicería y todo eso, y al menos, bueno, reconocer que la prisión política se debe, eso no es un tema de persecución político y ideológico, y que por lo mismo no se habría retirado la orden de captura Código Rojo de Interpol, así que esto es una incertidumbre total, es la primera vez que dicen que sea un caso de este tipo, ¿no? La otra vez, charlábamos con unos peñis, porque respecto, nosotros justamente compartimos ahí el Buñuel Tripantu y el Friloche, y justo dio la casualidad, bueno, de este supuesto operativo o rutinario de tomar los papeles, pero en realidad uno también puede pensar si todavía hay espionaje, y si también fue todo un montaje, considerando que la cercanía en tiempo a la reunión que tuvo el presidente Macri con Bachelet. Sí, es así, precisamente así, porque, bueno, yo me enteré de la reunión esa y de lo que habían hablado justo cuando me detienen, ¿no? Que Macri y Bachelet habían hablado sobre el caso Pablasa y sobre la reunión, y digamos en términos políticos, y a partir de ahí me terminan capturando, teniendo en cuenta que ese día nosotros volvíamos a la recuperación desde las actividades de Huetro Panto, como usted dice, que se compartió, y de ahí había un gran operativo de fuerzas especiales en Baticoche, en GEOC, no, del COERC, y está el control del Villegas, y en Bolsón dicen que también había un gran despliegue policial, entonces, controlando, entonces, sí, cabe pensar que había, no sé si todas las fuerzas estarían enteradas del caso, pero seguramente habría un tipo de orden política de arriba para que se terminara dando con esta situación, seguramente, ¿no? Igual eso son conjeturas, pero lo real es que sí hay unas decisiones políticas de mantenerme encarcelado y de generar un tipo de persecución, y esto claramente se ve con la reunión de Macri y Bachelet, ¿no? Más allá de las teorías conspirativas que pudiera haber, que puede ser que sí, puede ser que no, que da a pensar también que en el momento de la tensión salió en la sección política del jornada, antes incluso de que se entere la familia mía, y, digamos, la gente se enteró por las noticias, por Cadena 3 y por la jornada, y, por otro lado, digo, eso sí deja mucho más que pensar, pero también lo que sucedió entre Macri y Bachelet, ¿no? Entonces, es evidente que aquí hay una persecución política y judicial evidente que también se vio reflejado en lo de la página del Ministerio de Seguridad de la Nación cuando estaba la foto mía y que ponían a las comunidades de Mapuche, al movimiento Mapuche, como un peligro para la seguridad nacional, ¿no? Sí, considerando, recordamos acá a la audiencia, este informe del año pasado, en diciembre, del Ministerio de Seguridad respecto al conflicto Mapuche, ¿no? Ya pensando este pueblo Mapuche como conflicto y, en realidad, no sé, muchas veces no se visibiliza o no se expresa de dónde deviene, ¿no? Porque se ve mucho el Estado, el pueblo Mapuche, las comunidades, y a veces se desatiende quizás a otros actores importantes, que son o las terratenientes o las empresas, también que el rol que cumple y que muchas veces los medios centralizan solamente en el proceso y el operativo y nada más, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, hay tanto que pensar y, con respecto, bueno, la militarización sigue creciendo y, entonces, acá, como que, básicamente lo que hay que entender es que hay una polarización muy grande entre los Mapuche y los Huincas, y los Huincas tenemos sistemas capitalistas y nosotros los Mapuches como pueblo oprimido y por eso todas las situaciones que se dan en enero, en la detención ahora, hay un duelo de fuerza que plantea el poder, porque si ve el peligro, los subintereses, y, bueno, eso creo que es lo más importante de todo, ¿no? Sí, pensar también esta lucha o del Mapo, del movimiento, como una expresión real, ¿no?, y una lucha real de descolonización, ¿no? A veces uno puede leer, o tanto escrito sobre la descolonización, pero nunca se ve, o en la lucha misma, que aquí sí, en la recuperación del territorio, pero no solamente del territorio, sino también de todo modo de vida diferente, a la cual a ciertos sectores, ¿no?, también le causa peligro, Benetton, Lewis, pero también atraviesan también la frontera como espacio de persecución, ¿no?, en la frontera donde muchos penilamines no lo dejan pasar, o el agua el mismo que es retenido. Sí, sí, es eso, es que pasa que este proceso de descolonización, de volver a ser Mapuche y de confrontar realmente, de enfrentar al enemigo, creo que, como les decía hoy, es el que le preocupa a los ricos, y de ambos lados de la cordillera, y el movimiento Mapuche, evidentemente, ya ha crecido, y es un tema de importancia geopolítica, estratégica, ¿no?, tanto para ellos como enemigos, como nosotros, como actor político emergente, que se plantea como anticapitalista, antipetalista, antiarigárquico, y, digamos, eso es lo que yo he intentado exprimir y dejar como Jarmiento en mi prisión o otras cosas, ¿no? Entonces, es evidente que eso se nota y se palpa, pero no tanto porque haya nociones de resistencia o violencia política, incluso hasta simbólica, desde las comunidades cuando nos defendemos o por el sabotaje y se puede hacer a una u otra máquina de los ricos, sino también porque se plantea un proceso de reconstrucción real, ¿no?, en las comunidades, recuperar la tierra, reconstruirse y vivir como Mapuche, entonces es una propuesta política que puede seguir creciendo y que desconoce al Estado opresor en un sentido práctico, no plantea su destrucción directa, digamos, la destrucción directa del poder del enemigo, sino que plantea la construcción de un poder propio, la reconstrucción del poder antiguo propio y la normatividad propia dentro de nuestros territorios, ¿no? Entonces eso es lo que más les duele, porque si no hubiesen, seguramente hubiesen dejado de joder, hubiesen devuelto las tierras si no fuéramos un peligro político real en nuestra propuesta, ¿no? Y eso es lo que además atrae mucho nuevamente a nuestra juventud, bueno, y a nuestra juventud invita a los jóvenes a combatir, a luchar y a perder el miedo y la vergüenza, ¿no? Entonces, como usted decía, sí se puede hablar mucho sobre descolonización, pero cuando la descolonización es real, es algo que se palpa, se siente todo lo día y se vive, no como pensando en descolonizarse, sino volviendo a ser lo que éramos, ¿no? Facundo, ¿cómo le va? Mucho gusto. Mi nombre es Pablo, acá acompañando a Matías en esta radio, en este programa. Realmente un gusto poder escucharlo, un gusto poder hablar con usted. Quería preguntarle, bueno, en realidad nos parece a muchos de nosotros que todo lo que representa la lucha del pueblo mapuche está teniendo una constancia y una determinación en sus peleas y en todo lo que vienen luchando. En lo particular también creo que están demostrando una solidez a la hora de hablar y de expresar sus ideas que va más allá de su cosmovisión mapuche y que sabemos por haber escuchado otras declaraciones suyas que también tienen que ver con una formación teórica importante que va más allá de lo que tiene que ver con su cultura. Lo he escuchado en algunos audios de citar, por ejemplo, a Frank Fanon y a otros teóricos y politólogos importantes. Y bueno, quería preguntarle sobre eso. ¿Qué hace, por ejemplo, ahora que lamentablemente está detenido y que calculo como hacen la mayoría de los presos políticos, le dedican mucho tiempo a la lectura? ¿Qué está leyendo, por ejemplo, ahora? ¿Le están dando esa posibilidad de poder recibir libros y leer? Algo que no me gusta, pero que me interesa, que es parte de la historia del peronismo y de la resistencia peronista, ¿no? A la dictadura y todo eso, ¿no? Es un libro que me entraban ahora hace poco. Y también ocupar el tiempo mucho en conversar con los compañeros aquí detenidos, ¿no? Por decirlo así, los compañeros de prisión. Porque uno debe seguir el trabajo político militando donde esté. Entonces, aquí la mayoría son de origen unido, igual que uno. De otros pueden originar igual o mestizos y que también por una cosa u otra están aquí detenidos. Y me parece que lo importante es apuntar esa conciencia social y a invitarlos a reflexionar y a luchar también a los compañeros aquí y que sepan que hay un horizonte en la vida y que ese horizonte seguramente tenga perspectiva revolucionaria. Entonces, a partir de ahí también se puede llegar a entender nuestro estudio. Muchos aquí tienen la posibilidad de ir a la escuela y entonces conversamos igual sobre el marxismo, sobre el peronismo, sobre historia, sobre, digamos, compartirnos, compartir conocimientos de distinto tipo y, bueno, si de lectura estoy leyendo algo, como decía el marxismo, si bien yo no comparto, no creo que Perón es un cáncer político, no solamente argentino sino de América. Por otro lado, me causa admiración todo ese proceso histórico, ¿no? Y creo que no se puede obviar esa parte de la historia y también, por otro lado, los respetos que merece toda la gente que luchó, igual, incluso con las armas en la mano o usted allí en la costa, no, la idea. Facundo, se nos había cortado la comunicación, le pedimos disculpas y estábamos charlando ahí sobre su militancia en la cárcel. Ah, sí, sí, estaba hablando sobre la lectura. No, tampoco le decía que si bien a mí me molesta el peronismo porque confunde mucho las cuestiones, las contradicciones sociales, por otro lado, creo que nadie deja de recordar eso, ¿no? Y también con la historia que hay allá en la costa, igual, la masacre de Leucho y tantos compañeros que murieron con las armas en la mano por un mundo mejor, ¿no? Tanto desde el peronismo como lo que fue el PRTR o otros movimientos igual de insurgentes y políticos militares y políticos sociales que vivieron en la historia, no, ya tuvo hasta Tosco, en Cana, en Cana. Entonces, bueno, y que también esa historia involucró a muchos Peñi, igual, a muchos Peñi, no recuerdo haber visto un video de donde salió un Peñi que se llamaba, era Peugeot Pichilev, que había ayudado a los compañeros a huir y todas esas cosas. Creo que, bueno, eso es importante, ¿no? Es la historia de la región, del lugar y en parte también termina siendo lo que desemboca un proceso de concientización de una u otra manera, no por más que uno tome un camino propio y particular, ¿no? Sí, Peñi, bueno, ustedes mencionaban muy bien el rol de la historia. Pensar esto también en la historia de las luchas, porque uno analizando, ¿no? En términos políticos, ver las luchas o reivindicaciones indígenas de los años 80 y 90 a través de lo institucional, muchas veces, o de lo jurídico, también con resistencias directas, pero hay instancias donde se agotan, ¿no? Considerando que a veces también la institucional o burocrático o lo jurídico también es una forma propia del estado de desgaste y que también en algunos casos es necesaria otra forma de lucha, ¿no? Que plantea el MAP y que también requiere el apoyo de Mucho Peñi también para poder profundizar esta lucha que son, en términos históricos, seguir avanzando, ¿no? Sí, sí. Es que es así, en realidad, igual, yo creo que las guías institucionales están agotadas hace rato. Pero por otro lado también nosotros no las desconocemos porque al validar todas las formas de lucha es toda, desde la institucional hasta el último recurso, como se llama, ¿no? Eso por un lado no hay, bueno, cuando son las propuestas políticas, ustedes por ahí están bien juntos y todo eso, pero también teniendo en cuenta que lo que se plantea en anticapitalistas realmente no pueden confiar en el capitalismo ni en las herramientas del imperialismo, es decir, todo lo que signifique burocracia, lo que signifique institucionalidad, evidentemente está contaminado por la ideología huinca, burguesa, digamos, la ideología del opresor, entonces son todas herramientas de dominación, que creen eso, creo que es a veces ingenuo, sin querer y otra vez ingenuo a propósito, ¿no? Todo aquel que se diga revolucionario y termine reconociendo lo institucional y el Estado, no sé qué tipo de revolucionario es, ¿no? Creo que la revolución que quedó es la revolución tecnológica y se olvidó del proceso real del cambio social, de transformación de la realidad que debería encarar en cualquier oprimido, ¿no? Y también uno piensa esto de una revolución o descolonización, también no solamente en relaciones de la revolución, no solamente en relaciones humanas, sino también con la naturaleza, ¿no? Y esto del pueblo mapuche en defensa de la naturaleza también. Sí, sí, somos parte de ella y realmente nosotros tenemos relación con nuestro espíritu, con nuestro antepasado y eso es lo que debemos, bueno, esta es nuestra doctrina real, nuestra base geológica y nuestra proyección geológica, hacer lo que éramos, el mapu, ¿no?